En este cuadro de boxeos interminables, y en esta tierra de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros, explotando en todos lados. A veces siento que se calla esa corazón, que me mantiene segura de moverme a todos lados, y entonces pienso que he corrido con algo de suerte, en estas páginas digo nada que sigo por la muerte. Yo pienso que han corrido con algo de suerte, en estas páginas dibujadas por la muerte.